Muy buenas tardes, amado pueblo de Dios. Hoy quiero meditar un poquito en Efesios 4.32. Dice así, Antes sed benignos unos con otros, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y me pregunto, ¿será posible medir la madurez espiritual de un creyente? ¿Verdad que no? Es muy difícil, eso lo sabe Dios. No podemos juzgar por las largas oraciones ni por el contenido que haga una persona, o las demasiadas oraciones expresadas en público. Sí, a veces no es causar efectos en los oyentes, sino el que oye de verdad. Ni siquiera la bondad de nuestras ofrendas, que lleves tú ofrendas de gratitud, de primicias, de adoración, con una espiritualidad muy grande, porque eso solo lo sabe Dios. Y peor, si tú buscas el reconocimiento personal para que ha muerto el mal, quizás una conciencia culpable. Todo eso lo sabe Dios. Y sabe Dios que me meto en problemas, porque yo también estoy en ello. Sí. No hablo por mí, porque es muy difícil. Pero una sí de las pruebas es la capacidad de perdonar. ¿Sabe usted que es difícil perdonar a una persona que nos ha ofendido? Claro que lo sabemos todos. Cuando vemos el ejemplo de Cristo, sabemos que Él perdonó a pesar de que le matamos, de que le azotamos, de cada espina que se hundió en su cabecita, de todas esas bofetadas que le dieron. Mientras más nos parezcamos a Él, será más fácil perdonar a los demás. ¿Qué debemos hacer? Perdonarlos y seguir adelante. Es como empujón hacia atrás y no perdonas, y si no perdonas te empujan y te empujan atrás. ¿Sabe quién le empuja? El enemigo. Y no te deja avanzar. Cuando pensemos qué tanto nos ha perdonado Dios, entonces viene la disposición de perdonar a otros, como Él nos ha perdonado a cada uno. Cuando Juan Wesley, pastor y evangelista, estaba viajando con un general. No sé si lo pronunció bien. Es James O'Glittor Turb, el cual estaba enojado con uno de sus subordinados. Aquí el subordinado se acerca al general y humildemente le pide perdón. Pero este general le contesta con dureza, yo nunca perdone. entonces Wesley miró el general a los ojos y le dice, entonces, señor, espero que usted nunca pegue. porque si no, pues más tarde que temprano la tenemos que ver con el Padre Celestial, que va a hacer un juicio. ¿Te gustaría que Dios te perdonara así como tú perdonas a los demás? Refrido que sí. Piensa que, si tienes alguna dureza en tu corazón, pídele a Dios que te la quite y que vayas perdonando poquito a poquito, hasta que seas libre. Seas libre. El perdón es una llave. Es un alivio. Y el que te empuja hacia atrás a que no perdones, es el enemigo. Entonces, cuando te parezca que no puedes perdonar, recuerda cuánto se te perdona. Entras y abres la puerta hacia la libertad. No me estorba nada. Ya estoy lista para seguir adelante. Ya que viva o que muera, estoy libre. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén. Bendiciones desde el cielo. La bureaucracy se des Tun2-OS risada, desde C Mangália Spino, La Ciudad de los Tres, Gracias.